Y a Riego Botano nos fuimos No hay que le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela ¿Y con qué se le quita la cuestión gancho? El doctor le puso la mano en la frente Y le dijo Micaela, ay doctor no es tan decente El doctor le puso la mano en la frente Y le dijo Micaela, ay doctor no es tan decente No hay que le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda caramba el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela Hombres y mujeres con las palmas, palmas, palmas Hombres y mujeres con las palmas, palmas, palmas Chuca, que hay que herir de mi Ay dolor Porque me fui a una cantina Después que me dejó plantado en Ingrata Y a las cinco de la mañana quedé Abrazado fuerte Báilalo, báilalo, báilalo Oiga amigo, saca a tu señora y pongas a bailar Y me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Y el recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Me cerqué y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero Que muy triste me dijo sus penas Él también se quedó en una esquina Y a la cita tampoco fue ella Conversamos me dijo su nombre Dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre Una carta, dos cartas, tres cartas ¡Cantinero! Una copa no sirve Ya no sigas me dijo llorando ¿Y qué te dijo? Es la misma que estuve esperando ¡Ay! ¡A ver! Y una de ellas más al tigre corazón Para todos ustedes Desde la séptima región de Chile Blavi, Jesús, Chupa, Nico y Rodrigo Juntos todos ¡La jefatura! ¡Ay! ¡Titín! ¿Cuánto ritmo y cuánto sabor te traigo mi negra? ¡Titín! ¡Y a todos los papás! ¡Bien! ¡Díganla mía! Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Los juguetes que guardo en el rompero Y las cartas que me hablan de su amor Los juguetes que guardo en el rompero Y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quede Que si mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que le espere Porque mío solo es su corazón La segunda me dice que le espere Porque mío solo es su corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Ma' yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? Deja de llorar Dolores